Atención a todo nuestro programa, estamos listos para comenzar con también información muy importante de acuerdo a lo que está pasando en el país por las lluvias, por las fuertes lluvias que afectan diferentes áreas. Así es, y bueno, ustedes ya saben, mis queridos amigos, que cuando llueve se va la luz por su sector. Si a usted se le va la luz por su sector, usted está dormidito, tranquilo, y poco se le fue porque hubo mucha lluvia, pues le contamos que el fuerte invierno que se vive en distintas ciudades del país ha causado muchos daños en los postes de energía. Ha alumbrado, e incluso que en los medidores de las casas también. Así es, Marcelito, pero ¿qué se debe hacer frente a estos casos? ¿Cómo reportamos problemas de energía eléctrica causados por el mal clima? Es lo que conoceremos a continuación. Vea, presta atención. Durante el fuerte invierno que afecta a varias zonas del país, la Corporación Nacional de Electricidad informó que inició un plan de contingencia con el fin de priorizar los casos de apagones que se registran ante las lluvias. La directora de comunicación de CENEL nos explica cómo hay que proceder en caso de que se vaya la luz en nuestro sector en medio de las precipitaciones. Primero, mantener la calma. Y segundo, comunicar de inmediato a CENEL-EP a través del número 1-800-2635-37, que es nuestro centro de contacto, o a las redes sociales. Entre ellas, la cuenta Twitter, arroba CENEL-EP y arroba Servicios CENEL-EP. Si usted desea realizar su reclamo mediante Twitter, la entidad solicita al usuario del perfil que envíe por mensaje directo el número de cuenta de contrato o código único eléctrico y un número telefónico de contacto. Si durante la lluvia o tormenta eléctrica usted se percata de que el transformador de su sector presenta algún problema, el experto nos detalla qué es lo que hay que hacer. De inmediato comunicarnos y sobre todo no manipular equipos, desconectar los equipos eléctricos que tienden dentro de las casas, es decir, pueden bajar los breakers, por precaución. Y reitero, reportar la novedad a CENEL-EP. Siempre el sistema eléctrico nosotros lo atendemos y los transformadores suelen explotar a causa de las tormentas eléctricas o suele caer a veces una rama de un árbol. Pese a los sistemas de prevención que hemos hecho durante todo el año, este invierno ha sido bastante imprevisto y fortuito. Entonces nos ha ocasionado muchas molestias, como todos conocemos. Debido a la situación que atraviesa el país, la entidad ha reforzado su personal operativo para atender las emergencias eléctricas en el menor tiempo posible. Depende de la magnitud del daño, de tantos ingresos de trámites que tenemos, en estos días hemos reforzado los equipos, las grúas, los contingentes con 280 técnicos a nivel de la corporación. Tenemos 34 grúas, 12 carros, canastas. Aparte de ello, tenemos un respaldo de camionetas, en todos en el de camionetas de medidores para que vayan también a los domicilios. Porque no solo los daños son en zonas, en sectores, sino que también tenemos daños en las casas. Una vivienda dice, no tengo energía y no es toda la manzana, sino una. Significa que la cometida se ha dañado o puede tener algún defecto en el medidor, en el breque. Nosotros llegamos hasta el medidor y es nuestra obligación a atender. Ante esta condición climática, Senel recomienda no acercarse por ningún motivo a la red eléctrica, especialmente cuando llueve, y evitar la manipulación de las instalaciones internas del hogar.